... Sí, la verdad es que el año pasado, bueno, también fue un acto importante, ¿no?, en la cizada de banderas, pero queríamos darle más cosas al de Andalucía. O sea, tuvimos el planteamiento de hacer un desayuno, yo creo que San Pedro no es de levantarse demasiado temprano en un día de fiesta, por lo tanto, al final tomamos la decisión de traer música de nuestra tierra, los verdiales muy malagueños, también flamenquito, que Juanjo Alcántara va a estar con nosotros, otro grupo más. En fin, y el acto de la cizada de banderas, yo creo que también hay una novedad importante, y es que va a ser cantado por Juanjo Alcántara, con guitarra, con baile, es decir, yo creo que la cizada de banderas hoy también va a ser muy emotiva, y desde aquí, pues, invitar a toda la gente para que venga a disfrutar de este día, ¿no? Ya insisto, más tarde, sobre la una, pues tenemos un venenciador, es decir, nosotros recordando hoy todo cosas de nuestra tierra, ¿no?, un venenciador que va a repartir vinito de la tierra, un poquito de jamón, un poquito de queso para todos los que vengan, o para hasta donde alcancemos, porque tampoco da la más, y luego, pues, al final repartiremos callos entre todos los asistentes, porque, en fin, también otra comida muy típica de nuestra tierra, ¿no? Y también hoy, creo que va a ser un acto súper emotivo, pues, asistiremos a la entrega de medallas en Marbella, yo creo que hoy va a ser, habrá que llevar pañuelos, porque entendemos que hoy va a ser un acto, pues, no sé, con el homenaje a Espandén, a Salvador de la Peña y a Pablo, pues, yo creo que va a ser un día súper emotivo y muy completo, es decir, yo creo, hoy hablaba con el jefe de la policía local, y dice, nos dais mucho trabajo, porque también hay otras censas en Abueles, y que tenemos un montón de actos para que un día lúdico como es el de hoy, pues, sea disfrutado por todos los ciudadanos. Y también con esto, lo que perseguimos un poco es sacar a la gente a la calle. San Pedro se mueve muy mucho por los actos que se hacen en la calle, y con ello ya lo que pretendemos es que la gente luego, pues, se quede en bares, en restaurantes, y de alguna manera, que le dé vida a San Pedro de Alcántara, y que los negocios también de San Pedro recojan esos frutos de, en fin, de un día como es el de hoy. Bueno, ya importante para todos los andaluces, y además con un sol radiante aquí en San Pedro. Sí, empezamos el día aquí con la izada de banderas en San Pedro. Yo creo que en Marbella es verdad que conmemoramos el Día de Andalucía en toda nuestra tierra, pero si hoy va a tener un acento especial va a ser precisamente aquí, ¿no? Yo creo que el hecho de, no solamente que conmemoremos este día, sino que además se reconozca personalidades que han sido capaces de ir más allá de las fronteras de nuestra ciudad, de nuestra localidad, llevar más allá el nombre de Marbella y de Andalucía por todo el mundo, es precisamente ese reconocimiento que hoy se va a hacer a personas y entidades muy importantes, a Salvador de la Peña, una persona muy querida, muy respetada en Marbella, a una asociación como es Aspandén, precisamente ubicada aquí en San Pedro, que como sabéis está haciendo una magnífica labor social y que además atiende a las personas y a las familias de esos chicos con algún tipo de discapacidad, algunos de ellos muy gravemente afectados, y también, y a título póstumo en este caso, porque desgraciadamente no ha podido ser que se la entregáramos en esa lucha, en ese combate que ha mantenido Pablo Raez, que nos ha dado a todos un ejemplo de vida, de fortaleza, de generosidad, y que yo creo que hoy Marbella se va a volcar con estas personas, estas entidades, que como les decía, han llevado a los más grandes de nuestra ciudad allá por donde han pasado, y desde aquí, pues, nuestro reconocimiento, nuestro cariño, y un día muy emotivo, yo creo que un día muy especial. Victoria, muy buenos días, feliz día de Andalucía. Igualmente. Bueno, un día importante para todos los andaluces, y concretamente ahora en San Pedro, donde se van a izar las banderas, y se va a celebrar por todo lo alto. Sí, un día muy importante para todos los andaluces, y las andaluces, un día conmemorativo, ¿no? Ya 38 años desde que hubo aquel referéndum en el que Andalucía se convertía en autónoma, y bueno, cabe recordar lo que se ha conseguido desde entonces, y también lo que nos queda por conseguir, ya que todavía es cierto que hay bastante... tenemos que alcanzar más igualdad, más justicia en Andalucía, que queda pendiente, y eso es lo que tenemos que reflexionar todos y todas para llegar a conseguirlo. Pero todavía Andalucía tiene un gran, importante camino por recorrer en todos esos aspectos, y hoy es un día importante para recordarlo. Victoria, ¿qué os parece los reconocimientos que se van a dar a este mediodía en Marbella? Pues nos parece bien. Nosotros, bueno, como todos sabéis, nos abstuvimos en el pleno, y más que nada no por los nombramientos, los cuales nos parecen correctos. Yo, de hecho, voy a acudir luego más tarde a Marbella al evento, sino más bien de la manera en la que se ha llevado a cabo. Pensamos que debe ser mucho más participativo y que hubiera sido lo suyo, que la gente hubiera votado y hubiera elegido, en vez de haber sido un nombramiento a dedo, como conocemos habitualmente a dedo. Entonces, creemos que mi presencia ahí también va a estar relevante porque quiero apoyar a la familia de Pablo Raez. Creo que ha sido una desgracia para la ciudad y vamos a estar presente ahí para hacer honor a la familia y a Pablo, por supuesto. Muchas gracias. Aquí en San Pedro con la Isla de Banderas y también con diferentes actos que van a hacer de flamenco, de productos típicos, y seguiremos luego ya todo el día. Bueno, comenzamos aquí en San Pedro, vamos a hacer en la tenencia de la alcaldía de la Isla de Banderas. En Marbella tendremos el día institucional en el teatro, el año que viene tendremos el día institucional de las medallas en San Pedro de Alcántara y el día de la Isla de la Haremos en Marbella. Pero vamos, de todas formas, todos los núcleos de población y número importante de barrios hoy van a estar celebrando el día de todos los andaluces y todas las andaluzas, acompañándolos con el ayuntamiento porque, como bien sabéis, desde nuestro gobierno instauramos nuevamente la celebración del Día de Andalucía que llevaba durante muchos años abandonado porque nos sentimos especialmente orgullosos de ser andaluces y queremos además presumir de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!